Hola a todos, bienvenidos un día más a mi pequeño obrador hoy voy a hacer mi primera receta del año 2022 como os dije que queríais de recetas me dijisteis que fueran un poquito más light de azúcar pues vamos a hacer algo más light de azúcar y sin horno para que veáis que mis recetas son rapiditas por aquí tengo los ingredientes os voy a hacer unas milhojas de piña que la tengo por aquí una milhoja de piña con requesón así que vamos a los ingredientes como siempre mirad, vamos a necesitar, pues eso, una piña natural que pesa 200 gramos de requesón lo venden en los supermercados, vale veis, 200 gramos que ya viene así en la tarrinita un yogur natural si lo cogeis desnatado, mejor que mejor y sin azúcar y solo 30 gramitos de azúcar solo 30 gramitos mirad que cosa más light vamos a hacer ¿qué vamos a hacer? mirad, yo me he preparado todo este cacharreo por aquí porque mirad, vamos a necesitar una tabla para pelar la piña este bol, lo vamos a necesitar y unas varillas o una espátula, lo que mejor tengáis para mezclar el requesón con el yogur y hacer como una pequeña pasta y luego la sartén para poner el azúcar y caramelizarlo para caramelizar nuestra piña y yo pues me he dejado aquí una espátula y una pinza para ayudarme luego para no quemarme, vale así que mirad que fácil que lo vamos a hacer hoy todos mirad, vamos a empezar con el requesón y el yogur que lo vamos a echar aquí en el bol y vamos a hacer como una pequeña masa mirad, veis el requesón como es a ver, me voy a ayudar con la espátula para repelar, que ya sabéis que a mi me gusta repelar y que no quede nada en la tarrinita vale y ahora le vamos a agregar el yogur natural sin azúcar y si lo cogéis desnatado, pues figúrate si es de la y la y eh luego la piña sabéis que también es muy diuretica no me sale ni la palabra, diurética jajajaja jajaja así que hoy vamos a tener un postre de lo más light porque total 30 gramos de azúcar tampoco hace nada mirad, ahora ya lo tengo ahí todo echado o bien con la misma espátula o bien con las varillas, con lo que queráis, removeis así y una vez que lo tengamos removido lo vamos a poner un poquito en la nevera porque ahora después le vamos a agregar también un poquito de queso tipo filadelfia pero sabéis para qué para que ayude como a espesar un poquito porque claro, si no, daros cuenta que esto queda así muy líquido y al echarlo encima de la piña aún se esparciría más vale mirad, veis esto queda así muy muy líquido pero ahora le vamos a agregar un poquito de queso tipo filadelfia que lo tenéis light pues mejor, menos calorías que no lo tenéis light pues del normal ala, me lo llevo a la nevera bueno, mirad me cogí un bol un poquito más grande porque ahora vamos a echar el queso que os he dicho tipo de untar como si fuera filadelfia voy a poner más o menos media tarrineta así ¿veis? y con la ayuda de mi propia espátula lo voy a ablandar un poquito porque sabéis que este sí que es un poquito más consistente así vale mirad vosotros si hacéis la receta entera tendréis que poner toda la tarrina ¿vale? yo como solo voy a hacer muy poquito porque no voy a hacer ni siquiera la piña entera porque yo es solo para enseñaros el vídeo entonces vamos a hacer poquita cantidad vosotros si hacéis la piña entera ponéis toda la cantidad ¿vale? vale mirad ahora ya lo tengo ablandado ¿veis? pues ahora de lo que teníamos antes que era el requesón con el yogur que lo tengo por aquí vamos a ir añadiendo poquito a poco ahí vamos a poner dos cucharaditas ahí y vamos a remover porque no queremos que se ponga tan blando así y removemos es que yo no voy a hacer toda la piña porque si no luego tengo yo mucho postre y yo hoy no tengo invitados me la tengo yo que comer ahí toda solo para enseñaros como yo siempre os digo para enseñaros la receta las cantidades sería toda la tarrina también de queso igual que toda la tarrina que hemos puesto de del yogur y toda la de requesón ¿veis? mirad ahora ya sí que queda un poquito más consistente ¿veis? que ya sí que queda pues la vamos a meter en la nevera ¿eh? aquí me queda por supuesto pero yo no lo voy a hacer todo ¿eh? ya os he dicho que que esto me lo guardo pero vosotros si queréis hacer toda la receta tenéis que echar todo yo esta la voy a guardar también tal cual porque yo solo es un poquito para enseñaros vamos con ella a la nevera y ahora ya empezamos con la piña bueno vamos con la piña mirad aquí tengo yo la piña el cartelito la ponemos y un buen cuchillito que yo mirad lo tengo hasta protegido porque este corta la verdad que bastante bien le vamos a quitar el copete esto lo vamos a poner por ahí y le quitamos el culete vamos a quitar esto así un poquito las hojitas yo creo que todo el mundo se había pelado una piña ¿no? y ahora pues de arriba abajo luego solo es quitarle un poquito los puntitos estos marroncitos para que no perdiciemos mucha piña ¿vale? pero más o menos yo creo que todo el mundo sabe limpiar una piña así que paro el vídeo para que no se alargue y ahora seguimos bueno mirad ahí tengo ya la piña limpita ahora lo colocamos y vamos a cortar rodajas que no sean muy gordas ¿vale? entonces más o menos así vamos dando la vuelta porque yo tengo el pulso muy desequilibrado pero bueno unas rodajitas que no sean mirad me he guardado las cáscaras porque una vez me dijeron que si las servías en un litro de agua con una rama o dos de canela te ayuda a limpiar un poquito las tripas y yo siempre que utilizo una piña me las guardo las hiervo en un litro de agua con canela y me voy bebiendo esa agua porque dice que ayuda así un poquito a limpiar bueno mirad ¿veis? que rodajitas de piña más buena bueno pues ahora vamos a coger el azúcar que la tengo por aquí a ver cuántas tengo porque tiene que ir cada tres es una milujita una esta me va a quedar más pequeñita porque es el comienzo pero bueno vamos a cortar si acaso otras tres para que salgan grandecitas esto si tuviera una máquina de cortar fiambre es como mejor se corta la piña porque a pulso pues nos tiembra un poquito más la mano como a mí pues no nos sale tan perfecta pero bueno vale mirad ¿veis? vale pues vamos a coger nuestra sartén que sea antiderente y vamos a poner el azúcar para hacer como un caramelo líquido a fuego muy bajito para que no se nos queme ¿vale? entonces ponemos los 30 granitos de azúcar y ahora cuando veamos me voy a preparar apenas un poquito de agua porque vamos a poner un poquito de agua vamos a encender el fuego medio bajito ¿eh? solo para que se nos derrita el azúcar voy a poner la otra piña aquí porque ya os digo que no la voy a hacer toda solo voy a hacer mirad ahí hay 3 aquí hay 3 serían 2 va ahora y esto yo nunca lo tiro ¿eh? todo todo me lo como yo hoy solo es para que aprendáis a hacer la receta os voy a acercar por aquí la cámara y para que veáis cuando empiece el azúcar a hacerse caramelo le echaremos apenas un poquito de agua removemos y por ahí vamos a pasar las rodajas de piña esto como va a tardar un poquito voy a ir parando ¿veis? ya lo tengo casi así ahora apenas vamos a echar un pelín de agua y vamos a remover a remover ahí que tengamos caramelito líquido pero apenas un pelín vale ya lo tenemos seguimos removiendo así así por eso siempre digo que es mejor una sartén antiadherente para que no se nos pegue y ahora vamos a echar las rodajas de piña ahí como son grandototas voy a echar nada más dos las tengo unos minutillos ¿eh? tenemos ahí unos minutillos y le damos la vuelta para que se vayan haciendo por los dos sitios mirad cuando me tienes ya dos o tres minutillos yo voy a coger las pinzas porque lo haré más fácil y le damos la vuelta así ¿veis que ya está cogiendo el color caramelo? pues ahora seguimos y cuando las tengamos las ponemos ahí en un plato para luego montar la miloja ¿vale? mirad mientras termina de hacerse las últimas rodajas una manga pastelera yo he puesto una de estas de estrellita ¿veis? podéis poner la boquilla que queráis o no poner boquilla lo que queráis pasa que si la hacemos así con la boquilla queda más bonito y vamos a poner la crema que habíamos montado ¿vale? vamos a repelar como yo siempre digo rebañar repelar o rebañar como queramos decir la palabra así todito y para montar nuestra miloja la piña tiene que estar fría no caliente yo le pongo esto ahora aquí en la manga pastelera y lo voy a poner otra vez en la nevera a que esté frío porque el queso el requesón todo esto tiene que estar frío lo bajamos hasta ahí para que empuja la boquilla ¿veis? y ahora le doy unas huertitas aquí lo pongo en el plato y lo dejo en la nevera bueno mirad me lo he puesto así en dos platos para que se enfríe antes y la sartén la vamos a llevar a remojo para que no se nos queme ahí el caramelo hay que ponerlo con agua para que a la hora de fregar nuestra sartén no nos cueste tanto trabajo porque si no el caramelo ya sabéis que luego se pega y nos costará más de fregar bueno lo he puesto en dos platos para que se enfríe antes así que lo vamos a dejar que se entibie un poquito y ahora montamos nuestra milhoja bueno vamos a montar nuestra milhoja vamos a poner rodaja de piña yo os voy a montar aquí dos que es donde no me cabe más nada más que dos y vamos a hacer unos copetitos así tres cuatro y una en el centro ¿vale? podéis hacerlo más grandes más chicos como queráis una grande en el centro y por los laditos tres se viene detrás de mí vale así las manitas como siempre digo bien lavaditas porque si no no se trabaja a gusto siempre todos los cocineros este más salió en churretas siempre sabéis que se tienen que lavar las manos en cada lugar vale ponemos la segunda porque como siempre estamos toqueteando ¿veis? pues por eso siempre hay que tener las manos bien limpitas siempre y hacemos lo mismo un poco más en el medio y a los lados uno en el medio grande y luego así a los lados ponemos el otro trozo de piña encima así y este y ya como es el tercer trozo aquí sí que lo acabamos procuramos de acabarlo más bonito ¿vale? yo siempre tengo un trocito de papel en mi bolsillo que el otro día me dijeron que por qué uso papel y no queso para el medio ambiente nosotros ya os he explicado que en pastelerías y en tiendas así que tenemos que limpiar sanidad se mete mucho con nosotros y no nos dejan usar muchas balletas porque las balletas son atrapagérmenes y bacterias sin embargo el papel tú lo usas te secas y lo tiras por eso se usa papel para que salgáis de duda no es porque yo quiera o no quiera sino que a mí me obliga bueno hacemos un piquete más hartito otro más hartito otro para este ya es para terminarlo ¿eh? ahí ahí y aquí uno más grandecito ahí al medio ahí bueno mirad ¿veis? que postre tan rico y rápido yo no os aconsejo que lo hagáis más alto ¿por qué? porque luego a la hora de comer pero lo sabéis que se mueve así es un postre fácil rápido que ahora ya tocaría decorarlo ¿cómo podéis decorarlo? pues con una ramita de menta una ramita de albahaca yo no tengo porque la verdad que no he querido comprar un paquete para simplemente decorarlo pero se puede decorar con eso ¿qué queréis? ¿que tenéis niños? le ponéis bolitas de colores que podéis ponerle cerecita roja podéis ponerle lo que queráis voy a ver que encuentro yo por ahí para decorar un poquito bueno mirad como no tengo albahaca fresca le he puesto unas hojitas de oblea comestible una nuez y un poquito de bolitas de colores mirad que postre tan rico que tenéis hoy y no me digáis que esto engorda mucho porque esto es light no es light light al 100% pero tampoco engorda lo que tiene que engordar un bizcocho o un pastel piña con 30 gramitos nada más para hacer el azúcar quemadito figuraros luego lo otro que es requesón que es yogur desnatado y un poquito de queso filadelfia que si encima lo echáis que lo hay desnatado aún más de régimen y las bolitas las he puesto por si tenéis niños les va a llamar más el postre si ve esos colorines chicos y chicas tenéis una videoreceta más mi primera videoreceta del año 2022 espero que os guste que os quiero una jarta y hasta la próxima videoreceta chao nos vemos